Siempre al protocolo pediátrico, donde se observa una menor tasa de mortalidad, una mayor tasa de respuesta completa, menor riesgo de recaída y una supervivencia libre de enfermedad superior. Evidentemente el uso de protocolos pediátricos va a traernos diferentes dificultades, pero que no son mucho más difíciles de encarar para el tratamiento con hipercebat. Quizás lo más que hay que tener en cuenta son las toxicidades por el asparaginasa, que en nuestra población parece dar mayor hepatotoxicidad, pancreatitis y trombosis. Sin embargo, cuando uno puede identificar esto de forma temprana, los pacientes en general tienen un buen pronóstico. Y siempre recordar que los pacientes de alto riesgo deben de ir a un trasplante. Sin embargo, la mayoría de los estudios que tenemos de pacientes de alto riesgo recibieron hipercebat o algún protocolo de adultos. Y no sabemos cómo les va a ir en realidad con los protocolos pediátricos y si en realidad necesitan el trasplante. Hasta ahora se acepta que hay que trasplantar a todos los pacientes que expresen MLL, hipodiploidías, que persistan con enfermedad mínima residual de lo que vamos a hablar después y que sean Philadelphia-like o que tengan una enfermedad considerada temprana. Hablando de enfermedad mínima residual, esto es algo que quizás no tenemos en todos los hospitales, pero es uno de los estudios que más deberíamos de considerar y deberíamos de presionar para tener de forma, al menos en la mayor parte de los institutos. Es el factor predictor independiente más fuerte de mal pronóstico. Y eso es algo muy importante. Las respuestas completas ahora no son suficientes. Hay que buscar la enfermedad mínima residual. No voy a hablar mucho de la sensibilidad ni de los métodos de enfermedad mínima residual, porque la siguiente sesión es de enfermedad mínima residual. Entonces, creo que ahí va a ser suficiente para aclarar todas las demás dudas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 30 a 50 de los pacientes de por ciento de adultos que persisten con enfermedad mínima residual van a recaer. Tienen un riesgo 3 a 4 veces mayor de recaídas y de muertes. ¿Y cuándo es el mejor momento para pedir enfermedad mínima residual? Bueno, este estudio evaluó diferentes tiempos. Medir la enfermedad a los días 11 y 16. Posteriormente, medirla después de la semana 16. Y los lapsos entre estos días, si es el día 44 y la semana 11. Y lo que pudieron identificar son pacientes con riesgo bajo, intermedio o alto. Podemos ver, y esto es lo más importante. Y por eso hay que empezar a hacer este estudio de forma rutinaria y hacerlo bien. Los pacientes que alcanzan una enfermedad mínima residual negativa después de la inducción, tienen un riesgo relativo de recaída del 0% a 3 años. Los pacientes que están en riesgo intermedio, es decir, que no alcanzaron una enfermedad mínima residual negativa al principio, pero la alcanzaron después de la semana 16, tienen un riesgo relativo de recaída del 47%. Y aquellos que persisten con enfermedad mínima residual, tienen un riesgo de recaída del 94% a 3 años. Esto es muy importante, porque a pesar de que nosotros estemos viendo respuestas completas, no es suficiente. Entonces, la evaluación por enfermedad mínima residual permite identificar a aquellos pacientes con alta probabilidad de cura, pero también de recaídas. Aquí lo que es muy importante para nosotros es que si recuerdan, cuando les expliqué cómo se están muriendo nuestros pacientes, 10% de ellos es en respuesta completa. Quizás estos pacientes pudieron haber parado quimioterapia mucho antes, pero nosotros las seguimos. Entonces, esa es la importancia también de este método. No simplemente identificar quién tiene mayor riesgo de recaída, sino quién puede parar tratamiento antes de manera bastante segura. Aquí es la diferencia entre alcanzar una enfermedad mínima residual mínima o no. Y bueno, la mayoría de los estudios están enfocando las mediciones de enfermedad mínima residual para hacer ajustes en el tratamiento. Sabemos que hay nuevos métodos para alcanzar la enfermedad mínima residual negativa, entre ellos blinatumomab, que es el que tenemos presente en México y que ha logrado respuestas bastante efectivas. Sin embargo, no me voy a meter a fondo para este tratamiento, porque estábamos hablando de lo que está pasando realmente en México. Estos pacientes que persisten con enfermedad mínima residual positiva deben de ir a trasplante. Como conclusiones de MR, al final de la inducción es el factor pronóstico independiente más importante del AL, no importa la citogenética si tienes o no, este es un marcador de lo más importante. Debe siempre considerarse el método de cuantificación, pero esto nos hablarán más en la plática siguiente. El tratamiento más o menos intensivo debe individualizarse en base a estos hallazgos. La persistencia de MR posterior a la inducción o a las consolidaciones nos alerta de un paciente que puede recaer si no se trasplanta o no se utiliza nuevas terapias blanco. Todos sabemos que nuestros pacientes, y nuevamente regresando al estudio que hicimos, solamente el 5 al 7% ha recibido imatinib o dasatinib y podemos, y más bien sabemos que este es algo que va a cambiar el pronóstico definitivo de la enfermedad. Me voy a ir un poquito más rápido por el tiempo. No hay razón para tratar pacientes filaelfia positivo sin imatinib o dasatinib. Cualquiera de los dos que escojan, algunos tienen ventajas sobre otros, dasatinib es mucho más activo para el sistema nervioso central, que es algo que se debe de considerar, pero también es mucho más caro. Entonces, al menos los pacientes deben de estar recibiendo un inhibidor de tirosín sin asa de forma continua. Aquí podemos ver la diferencia entre darlo y no darlo y bueno, creo que no hay ninguna duda con estas gráficas. Este otro estudio es uno de los más grandes, donde se vio que la supervivencia libre de enfermedad en pacientes que recibieron imatinib fue el 70%. Y por último nos vamos a ir a otro marcador muy importante, el CD20. Este es un marcador que les hacen a todos los pacientes con leucemia linfoblástica, que es un marcador que tenemos en todos los inmunofenotipos. Y debemos de recordar que se asocia a un mal pronóstico de recaída a 40 meses. Esto sobre todo en pacientes que tienen cifras leucocitarias arriba de 30.000. En el estudio del Graal, donde se incluyeron 209 pacientes, aquellos que recibieron rituximab tuvieron una mejor supervivencia libre de eventos, 65 contra 52%. También una incidencia de recaída menor para aquellos que recibieron rituximab, 18 contra 32%. Y la supervivencia global fue mucho mejor para aquellos pacientes de supervivencia que recibieron rituximab. Las dosis son las estándar que ya conocemos y actualmente se están corriendo diversos estudios para ver cuál es el mejor momento para el uso de rituximab en protocolos pediátricos. Pero no hay que olvidarlo y hay que incluirlo en todos los protocolos, ya sea de adultos o de pediatría. Y bueno, esta última diapositiva es nada más para hacer énfasis en el uso del trasplante. Nuevamente, en nuestra población los pacientes están llegando solamente el 5% del 70% que lo necesita. Esto por diversas causas. Sin embargo, llama la atención que sea un procedimiento que está cubierto por el seguro popular y que no lo estemos utilizando lo suficiente. Porque siempre uno de nuestros problemas es el económico. Aquí está pagado por el seguro popular. O sea, estos pacientes deberían de llegar bien al trasplante. Y podemos ver que el trasplante en pacientes de alto riesgo favorece la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad. Creo que me voy a saltar estas diapositivas por cuestiones de tiempo. Nada más, hay diversos esquemas de rescate, pero de esto no fue estudiado en nuestro estudio. El fin es terminar y hacer un estudio prospectivo con los mismos centros y empezar a incluir a otros. Algunas diapositivas con linatumomab y algunos tratamientos de soporte. Y bueno, creo que es todo. Les agradezco mucho la atención. Gracias. Sugeriría, si no tienen nada mal, para el estudio aquí de México, si se van a dar esquemas o comparar esquemas pediátricos, pues tal vez incluir los datos de la institución de pediatría, que también es un centro de referencia. Lo digo porque lo tienen, tienen todos estos elementos, pero además porque leí recientemente un trabajo que en Estados Unidos, independientemente de que manejan esquemas pediátricos en la población de adultos jóvenes, la supervivencia dependía también del centro en donde eran atendidos. No es lo mismo dar un esquema pediátrico en cualquier hospital de adultos, inclusive en Estados Unidos. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con lo que estemos habituados a utilizar. Siempre, por ejemplo, yo puedo dar mi experiencia. Cuando estudiaba, daba hipercevab y fue muy difícil para mí pasar al protocolo pediátrico porque se ve un esquema muy grande, porque se ve mucho más complicado. Pero creo que es cuestión de empezar a utilizarlo, ver que realmente tiene un impacto sobre la supervivencia libre de enfermedad de estos pacientes y que las toxicidades son realmente manejables, no son tan complicadas. Entonces, sí entiendo que al principio puede haber como quizás aumento en algunas toxicidades y esto puede favorecer al principio un poco más de mortalidad, pero creo que es un cambio que debemos empezar a hacer. Y perdón, no se midieron los datos de los niños, porque aquí contemplamos prácticamente adultos de 18 a 45 años. Hola, soy Andrés Gómez del Hospital Universitario. Nos mostró una tasa de 10 por ciento de mortalidad en la inducción, más o menos, ¿verdad? Mi pregunta es, pues es un estudio retrospectivo, es natural que probablemente este número esté infraestimado. Por el sesgo de selección, me gustaría saber cuál es su opinión sobre este problema y cómo podemos resolverlo en nuestro país, ¿verdad? Sí, el problema de este estudio, como lo mencionas, pues es retrospectivo y como dices, muy probablemente la muerte en inducción esté infraestimada. Y bueno, ese es uno de los parámetros que mejor se ve en nuestro estudio, porque está similar a lo reportado por otras poblaciones caucásicas. Sin embargo, pues sí, hay que hacerlo con un estudio prospectivo para tener un mejor dato. Y lo mismo debe de estar pasando con las respuestas, la muerte en respuesta completa, deben de estar infraestimadas. Bueno, cerraremos el tema con el doctor Pedro Arturo Zárate. Él es secretario del Hospital de Nutrición, conocido por muchos de nosotros. Ha estado su vida institucional en el Hospital de Pemex y actualmente a nivel privado está trabajando sobre la interpretación con citometría de flujo para las hemopatías malignas, utilizando el Euroflu y en enfermedad mínima residual, que es su tema. Gracias.